Cansada de mis logros, o más bien, cansada de mis fracasos. Me pasa solamente a mí. No lo creo, hermana. Y en especial cuando estamos fracasando todo el tiempo, de distintas maneras y en distintos espacios. Desde Radio Cyber Feminista de TEDIC, les traemos una serie que explora las dinámicas de fracasos que toman lugar en los espacios digitales. Es el meme o mensajito de voz que sin querer envía hasta el grupo a la persona equivocada. Ese like de esa persona que nunca recibiste y que esperabas recibir. O esa cita que nunca se concretó. Me imagino que ustedes, nuestros oyentes, tendrán ejemplos. Y con esta serie justamente queremos eso. Que nos compartan sus historias y experiencias en cuanto a fracasos en el entorno digital y qué significó para ustedes. Por si todavía no les queda claro cómo definir un fracaso, pues están en la misma página que nosotras. Eso porque en realidad puede no significar lo mismo para cada persona. Para que podamos arrancar con esta serie, desde un punto medio justamente, invitamos a Lauri Gómez, del Laboratorio del Fracaso, quien desde Costa Rica nos brinda una definición del fracaso y cómo esto se traslada o no a los espacios digitales. Para mí el fracaso es un montón de frustración acumulada por varias razones. Por no cumplir con un parámetro, por no cumplir con una expectativa de una parte hacia la otra. Por decepcionar, por efectivamente no lograr cumplir una norma. El fracaso es este choque entre expectativa y realidad. Es algo que no se puede controlar. El fracaso y el error es algo que no se pueden planificar. Entonces cuando ocurre, ocurre. Y cuando alguien lo graba, lo graba. Y cuando se hace viral, se hace viral. Es uno de esos fenómenos que yo creo que está muy bueno no tratar de explicarlo. El fracaso después de haber leído a Jack Halberstam, que sacó un libro que se llama El arte queer del fracaso, personalmente para mí resignificó totalmente mi relación con el fracaso porque el fracaso, según él, es una posibilidad e históricamente para las mujeres el fracaso siempre fue un lugar de mayor emancipación que el éxito. Y creo que desde que yo leí esa frase, en el libro de Halberstam, terminé de leer el libro y después muchas otras cosas sucedieron a partir de eso, el fracaso para mí es una posibilidad real, una posibilidad de libertad. Y no solamente de que el fracaso se convierta en una nueva norma. Evidenciar cómo el fracaso puede ser un lugar marginal o un lugar por fuera de las reglas del éxito. Y ese lugar que está por fuera es un lugar que es un poco más libertario. Entonces, por eso para mí hoy el fracaso también es una posibilidad. Así como también, la posibilidad de que aparezcan más motos de fondo en este episodio es muy probable. Más no significa un fracaso. Lauri también nos comenta cómo siente que el fracaso se traslada a lo digital y de cómo ella, a través de los memes, encuentra una fuente de resignificación de los fracasos. Bueno, personalmente a mí los memes me dan mucha esperanza porque me parece que, a la vez, creo que los memes trabajaron de la forma más increíble la posibilidad de reírnos de nuestros propios fracasos porque un meme bueno es un meme que exacerba ese fracaso y que lo hace real. Y creo que la cultura viral también forma parte de eso. Me parece que el efecto de viralizar algo, y siempre la mayoría de las veces que un viral existe o que un meme está constantemente compartiéndose es porque representan el fracaso. Entonces, creo que el componente del humor ahí es demasiado fuerte, me parece también sano. ¿Y por qué algo se hace viral? Porque hay una conexión, un punto común que hace que esa experiencia o esa sensación que te provoca compartir, por ejemplo, un meme, pase de una pantalla a otra. Y usualmente, los memes son los que más se comparten en las redes. También preguntamos a Lauri cómo ella considera que el concepto de fracaso se manifiesta en las redes sociales. Las redes sociales es una forma en donde el fracaso se ve, ya sea a través de los perfiles personales de cada persona que quiere enunciar algo y que quiere decir que es algo que la mayoría de las veces no. Y creo que Instagram, Twitter, Facebook, es como estas plataformas de donde nosotras estamos participando y diciendo esto es lo que me está pasando, esta es mi imagen, esto me gusta y desde ahí me estoy enunciando. Creo que esa es una forma en donde también se ve el fracaso porque por suerte todavía existen los espacios analógicos donde vemos que las cosas no son así, pero no creo que haya que condenar toda esa plataforma de redes sociales por eso, porque creo que esa autoafirmación siempre la usamos en las redes o fuera de las redes, desde el momento en que decidimos qué ropa ponernos, estamos preocupados por la mirada del otro. Entonces, en las redes sí parece estar mucho más exacerbado que en otras épocas, pero siempre lo hicimos. Siempre hicimos esto de querer que el otro vea una versión nuestra. Tampoco me parece, o sea, me parece que es propio de esta época, pero no me parece que es solamente la forma en que nos estamos diciendo las cosas ahora. Creo que en la cultura de compartir en redes y en este compartir también se compartan otro tipo de contenidos que no tienen que ver con una imagen de lo prolijo o una imagen de lo exitoso, sino todo lo contrario. Ese fenómeno me parece interesante y me parece que también están pasando en las redes sociales. El prisma que usamos para mirarnos y reflejarnos en las redes impacta cómo nos vemos o nos sentimos sobre nosotres mismas. Si querés saber más sobre la importancia de la mirada, te invitamos a que escuches nuestro episodio de podcast en donde entrevistamos a Jazmín Ruiz Díaz sobre su proyecto Cuñalle Sareco, sobre la mirada femenina y antipatriarcal en los espacios digitales. En cuanto a fracasitos digitales, obviamente no nos queremos limitar a hablar solamente de las redes sociales. También queremos analizar cómo esto se da en otros espacios, como por ejemplo las aplicaciones de citas. En nuestro siguiente episodio escucharemos a Juliana Quintana, periodista y activista, quien nos estará hablando sobre esto y las dinámicas encontradas gracias a su reportaje sobre las dating apps. Antes de saltar al siguiente episodio, te invitamos a que nos envíes ese meme que te ayuda a superar o resignificar un fracaso. También podés mandarnos una historia que significa un fracaso para vos en entornos digitales. Puedes enviarlo a nuestro canal de WhatsApp 595-976-572-025 y de paso también agregarnos a tus contactos para recibir toda nuestra información de primera mano. Esta es una producción realizada por Belén Jiménez y Selena Yang para Radio Cyborg Feminista de TEDIC Paraguay. Para más información podés visitar nuestro sitio cyberfeminista.tedic.org Este audio está disponible bajo la licencia Creative Commons, reconocimiento compartir igual 4.0. Esto quiere decir que vos podés reutilizar, remezclar y crear a partir de esta obra, incluyendo fines comerciales, siempre y cuando le den el crédito al autor y la nueva creación lleve una licencia igual a esta. Nuestros episodios de podcast son posibles gracias a la NET, la National Endowment for Democracy, quienes nos apoyaron desde siempre con este proyecto sonoro.